Ha sido una explosión de un restaurante en la que Samu ha atendido a seis pacientes. Un paciente de sexo masculino con herida en cara y quemadura en hombro, quemadura de segundo grado. Otro paciente de sexo masculino con quemadura de segundo grado en ambos brazos. Se ha atendido a dos niños, uno de nueve años con quemadura de segundo grado en muslo. Una paciente de diez años con quemadura de primer grado en cara y cuello. Asimismo se ha atendido una paciente de unos treinta y un años con un cuadro de asma. Producto de la inhalación de gases y dos cuadros de presión alta porro. Los pacientes se han derivado al hospital del Niño de San Borja y al hospital 2 de Mayo por cercanía. Ahora, ¿esa es la totalidad de heridos? ¿Han habido otras personas? Es, Samu ha atendido a siete pacientes, pero Serenazgo y la policía nos reportan que han trasladado a seis pacientes. En los que está incluido un menor de edad, aparentemente. ¿De qué edad sería este menor de edad? Porque hablan de una situación. ¿Hablan de un bebé? Son de meses, nueve meses aproximadamente, no tengo más información sobre eso. Del estado del menor no conocemos. Aparentemente fue el 2 de Mayo. Estamos hablando de quemaduras de segundo grado en su mayoría, ¿no? De segundo grado y primer grado, ¿no? ¿De lo que ustedes han atendido, cuál es el más grave? El más grave es un paciente con quemadura en ambos brazos. ¿Se habla de alguna consecuencia fatal hasta el momento? Eso lo desconocemos. Samu no ha atendido a ningún fallecido. ¿Hay restos que en Baro se ubicó dentro del muro? ¿No habrían restos dentro? Aparentemente en la vereda se aprecian restos biológicos, ¿no? Tejidos. ¿Y serían cuerpos dentro todavía de estos parámetros? De eso no tengo información. ¡Gracias!